DOLOR En cada calle que transito sin destino Sigo buscando tu sonrisa que encendía mi canción Y en cada esquina como un sueño te apareces Que desolar me siento a cada paso Desorientado en el medio de la nada Un andén donde aguardo tu regreso La dulzura de tus besos Y tu piel en qué lugar Perdí tu amor No sé qué hacer con esta pena entre mis manos Sé la verdad que nunca más Tendré la luz de tu mirada iluminando No puede ser que en el frío de esta pieza Me falte la tibieza De tu voz Sigo pensando que es una pesadilla Desesperado me pierdo en el ocaso En el andén te busco en los bañuelos Llorando sin consuelo Nuestro adiós En qué lugar Perdí tu amor Perdí tu amor Perdí tu amor No sé qué hacer con esta pena entre mis manos Sé la verdad que nunca más entre la luz de tu mirada iluminando No puede ser que en el frío de esta pieza me falte la tibieza de tu voz En qué lugar perdí tu amor, sigo buscando entre las calles corazón Gracias por ver el video